Hola yo soy Reynaldo y bienvenidos a mi top 10 de atracciones de Universal Studios Hola como están, espero que estén muy bien y pues bueno este video va dedicado a mi top 10 de atracciones en Universal Studios así que pues comenzamos Número 10, Hombres de Negro es una aventura en realidad virtual donde te subes a un vehículo que tiene movimientos con unas imágenes impresionantes los anfitriones te piden que los ayudes a salvar la galaxia de los aliens Jurassic Park, Rive Adventure esta es una atracción donde te subes a una balsa que relativamente vas tranquilo hasta que toma el rumbo en un río tropical y pues bueno, te pasas un rato divertido viendo a los dinosaurios, escuchando la música y también es como si estuvieras metido en la película termina con una caída libre en el agua que seguramente te va a empapar y realmente sales mojado pero eso ayuda para cuando está haciendo mucho calor y realmente te ayuda a refrescarte esta atracción está en la Isla de la Aventura The Simpson Ride la montaña de los Simpsons bueno, esta es una atracción que realmente cuando yo me subí pensé que era una montaña rusa y por más que le veía por fuera decía, ¿dónde estás? era como algunas de las de Disney que están techadas, que están en el clima pero, oh sorpresa era un simulador que realmente me gustó mucho y por eso la pongo en la posición número 8 porque pues me gustó y aparte pues soy fan de los Simpsons número 7 Skull Island Rains of Kong bueno, así para acabar pronto la atracción de King Kong y pues vas arriba de un autobús o un bus con proyecciones en 3D que te hacen sumergirte en el reino de Kong realmente trata de que pues nos va ayudando o nos va cuidando o luchando para que esas bestias que nos están persiguiendo no nos hagan nada esta atracción está situada en Isla of Adventure Harry Potter and the Forbidden Honey esta es la primera atracción en realidad virtual situada en Isla of Adventure es una mezcla de montaña rusa real porque vas en un vehículo en movimiento con imágenes en 3D que pues te meten al juego del Quidditch bajo las órdenes y capitaneado o que nuestro capitán es Harry que nos va a guiar a bordo de una escoba mágica y pues es muy divertida y te platico que este video está participando en el concurso de parques y viajes por sus 5 mil suscriptores para ganarte dos noches en un hotel de Universal Studios en Orlando en este en los comentarios te dejamos las bases aparecerá una frase que tú tienes que mandar el correo que está apareciendo en la parte de abajo aquí junto con la de los canales de parques y viajes la Blue Combi Maxi San Martín en Viaje Mágico y Mayajara si tú viste este video después bueno te invito a que entres a la comunidad de Viajando a Orlando y esperes las próximas promociones que vamos a tener todos los canales para ti así que seguimos con las otras 5 atracciones que son mis favoritas espero que también sean las tuyas número 5 otra de Harry Potter and Escape from Vingos esta está en el área de Universal Studios es donde está el dragón ese dragón que en cierto momento pues ahora sí que avienta fuego por esa área y realmente está muy buena esta es una conversación pues es como una montaña rusa físico pues mezclado con una realidad virtual combinado con movimientos en un vehículo que la verdad pues está padre y nos cuenta la historia de cómo enfrentar a los Vingos y vencerlos con nuestra propia ayuda no te la puedes perder realmente número 4 la venganza de la momia esta es una montaña rusa intensa con movimientos oscuros salvo por frenadas inesperadas que pues la verdad la vas a pasar bien padre una de mis atracciones favoritas son pocas veces en las que sabes más o menos lo que viene pero pues en ocasiones por las luces pues vas viendo más o menos lo que te espera la verdad tiene incendios tiene fuego y tiene toda esa adrenalina para disfrutarla si te gusta pues no te la puedes perder situada en Universal Studios número 3 Hollywood Rip Ride Rocket esta es una impresionante montaña rusa que está ubicada en Universal Studios es la más larga de todo el parque subes a 50 metros o sea si verticalmente 50 metros y trae una caída impresionante así como que si hasta se te quiere parar el corazón está muy buena tiene vueltas tiene un chorro de adrenalina y realmente está muy buena esta atracción puedes contratar el video para que todo el trayecto pues te vayan grabando y vayas viendo tus caras con esa adrenalina realmente está muy buena después de tres ocasiones tratar de pasar para poderme subir lo logramos porque primero hay que dejar todo y luego que las monedas y luego que lo que no se rabe y bueno cuando nos tocó la experiencia fue impresionante hey si tú quieres tener unas vacaciones en disney universo luego un crucero bueno yo soy agente especializado en disney y universal cruceros y demás y pues podemos planificar juntos las vacaciones ahora sí que sin ningún costo extra porque la asesoría va dentro de el paquete que son los mismos precios que maneja disney pero pues ayudante a que salga mejor pues ahora sí que tu viaje seguimos número 2 Hagrid Magical Criatures moto Big Adventure wow bueno si saben quién es Hagrid bueno es aquel barbón que ayuda a Harry Potter y pues que tiene una moto bien padre pues realmente hicieron una réplica super buena y pues está conformada de una montaña rusa que tiene un grado de velocidad impresionante con curvas tiene pues ahora sí que parte o tiene una temática pues ya sabemos que de Harry Potter pero tiene muchas cosas que realmente la hacen también muy interesante esta está situada en la isla de la aventura y pues la inauguraron hace muy poco realmente los tiempos de espera ese día fueron impresionantes y hasta ahorita y para mucha gente es una de las favoritas pero yo la puse en el 2 porque el número 1 es la increíble montaña de Hulk o así como que The Incredible Hulk Custer esta está ubicada en Island of Adventure y pues produce una aceleración así de 64 kilómetros en solamente 2 segundos y luego llega a 108 entonces ya con eso imagínate la velocidad que alcanzas esta sí tiene vueltas 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 caídas subidas y bueno está buenísima no es apta para cardíacos pero bueno la verdad está muy buena y vale la pena me encantó cuántas veces me subiría más no lo sé porque le pensaría pero está muy 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 buena esta es imperdible pues la número uno es Hulk porque me encanta porque es adrenalina aunque pues yo no sé si con la edad como que vas perdiéndole ahí un poquito ese atrevimiento de aventarte una montaña aventarte de otras cosas extremas o hacer otras cosas extremas pero bueno lo hice lo hice y espero que tú también déjame en los comentarios si te gustó o cuáles son tus atracciones favoritas o qué top o con qué lugar las tienes porque pues realmente he escuchado o mucha gente le gusta la de Hagrid pero pues vamos a ver espero que les haya gustado el video recuerden que pueden participar o está participando en el concurso para ganarte dos noches de hotel junto con Parques y Viajes Maya Jara Viaje Mágico Maxi San Martín y La Blue Combi espero que te haya gustado este video recuerda suscribirte darle pulgar arriba y click en la campana para que no te pierdas el próximo video que va a ser pronto y pues bueno nos vemos hasta la próxima